Señora S Vamos Este Que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a meterle al modo zombie Modo extremo siempre Nos queda Vamos aca a ver No, no, no Derrota la abominación una vez No la tenemos Pero tenemos Las tareas desafiantes ¿De dónde estaba? Había que derrotar Acá Al Shuboko dos veces Vamos una Vamos a ir por la segunda ¿Vale? Vamos a ir por la segunda Nada Estamos chilling ahí Y vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle Quiero saber si se me escucha Si estamos en el rey Si no estamos en el rey Target inside Our team is surrounded by unknown enemies Need backup Leave them You hardly know to look at it now But our best intel Says it was a secret research The previous investigation team was lost Do not be cocky Be careful I don't know This is the one I'm going to cover If it's there I'm going to cover I'm going to cover I'm going to cover I'm going to cover These drinks can amplify your ability Fibre testing Vale, bueno Ya está Demacito me Yo acá El zombie Yo quedé en 0 puntos Pero no importa A ver si abren puertas Las otras no abrían puertas Ojo A ver estos Yo quedé en 250 No, no abren puertas Madre mía ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si puedo hacer por lo menos lo de la planta los compas están discapados a ver si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Comón! ¡Changing mag! ¡Dobble points! ¡Mags ammo! ¡Changing mag! ¡Changing mag! ¡Cover! ¡Oh, that got it! Now, put in a weapon. I promise you, you'll like what happens next. ¡No! ¡Está enfocada! ¿Por qué no le damos un golpe? ¡Como hay una lucha! ¡No hay progreso sin intentar! ¡La radio acá! ¡No hay progreso! ¡Está enfocada! ¡Está enfocada! ¡Está enfocada! ¡Bien! ¡No sé quién es! ¡Se ve que ha conseguido cambiar! ¡Está enfocada! 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 ¡Suscríbete! 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 El radio 2 se me falta acá, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Reloading A battle of epic proportion is brewing Keep your wits about you, don't be ready for anything a ver qué se puede decir acá y no 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 en el mapa Wait, what? How did you get here? Was there a space distortion? Correct. You are here to have encountered the ultimate incarnation of these creatures. But you cannot withstand this distorted creature of space, but they still exist. Now get right on them. Reloading! Genova planet. Fire! Glorious roaring flavor! Sorry. Please hold. I'll get right on them. Come up here. Reloading! Changing back! Reloading! 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 It's ridiculous. Go! Going back! Go! 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 Go, go! We're going to die! You can't hide the zap! You can't hide the zap! Go! ¡Gracias! 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 ¡No he dicho absolutamente nada! ¡Gracias! 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 ¡Sinora! ¡Esto! ¡Está cumplido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Balje! ¡Gracias! 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 ¡Vve Давай! ¡Gracias! 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 ¡No! Semana 2 Derrota a Huboko dos veces Hecho Semana 2 Usa la máquina potenciadora cinco veces Hecho Lo tenemos Rambiquita o Señora Elsa Y como vemos Mirá, avanzamos dos niveles del tirón Papito, estamos en el nivel 22 Vale, nos quedarían tres niveles Para tener La trampa Bueno Nada Estamos con Rubin Ahí, a ver, a ver, a ver Armamento A ver qué es lo que se sucede Inventario Tenemos las siete cajitas estas Vamos a ver las partes que tenemos Mirá, 54 del Locus 66 del Hacha 52 de la P de W WP57 Y nada más Anything, anymore Vale, tenemos algunos cuponcitos 28 fichas del ECO Bueno, eso me pela los huevos Realmente No estará acá el spray este ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ah, acá este Bueno, está mal este, ¿eh? Fishy Games ¿Qué onda? Aquí están tirando en medio un béisbol con unos pescados Re Un poco Un poquito Perturbador ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que tengo? Metralladora ligera ¿Qué es lo que tenemos? Camuflaje Inusual Tenemos este nuevo Qué divino Cómo me gustan los camuflajes verdes La puta madre Vamos a sacar una princesa Vamos a sacar a una chica a luchar contra los zombies ¿Por qué no? ¿Por qué no sacar a una chica? Vamos a sacar a una chica que contraste con este tema todo oscuro, todo dark Podemos sacar a Abigail Vamos a leer, ¿eh? Abigail Mystic Briarton Briarton Abigail Briarton Podría ser, pero no Tengo ganas de llevar, ¿sabés a quién? Ahí está Esta minita me encanta Park me encanta ¿Por qué? Porque sí Tenemos varias Tenemos esta, por ejemplo, que desentona total Bien ochentera Tenemos acá esta sobreviviente Que está buena Esta más entona Más una sobreviviente ahí, ¿no? En el entorno Esta chispa me encanta Esto, lo único que puedo decir que me encanta Este personaje, esta skin Pero vamos a ir con Glam Vamos Ahí Al mejor estilo Meg Ryan ¿Y qué nos queda? No, no, evento no, carajo Vamos a ver acá Derrota a la abominación una vez Derrota a la abominación dos veces Vale No tenemos que cambiar de jefe No tenemos que cambiar de monstruo final De boss Tenemos que ir a la abominación Uh, tío Y vamos en trineo Vamos a darle Bueno Target in sight Un minuto ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! Omitimos esta presentación ok ok amplifica tu habilidades se siente feliz mira todo, abrió la puerta no la caes en el camino y trajeemme, por el mismo intel que puedes encontrar esa es la experiencia ¿no? si no, por eso lo malo que estoy haciendo entretenido viajaba a ver la gente le sangra a los ojos cuando me ve así que me vi vale, vale, vale 811, voy a abrir otra cosa Algunos de los componentes electrónicos de este defensa están dañados mantén vuestros ojos abiertos para los nuevos a los explorar vale por qué? porque después es más cómodo este elevador está rompido, pero no importa sus funciones son muy básicos encontré algunos componentes y podemos restaurarlos fácilmente este, abrir alguna puerta, alguna o no? vamos a seguir con el mismo eje yo no encuentro ningún zombi tranqui, chiqui acá expectante no sumo ni un punto pero acá estoy ¿dónde hay un zombi? venga venga están haciendo... desastres mirá, mirá mis puntos, boludo no, no, soy malísimo, boludo qué malo, la puta madre sí desastres mi por qué ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Reloading! ¡Suscríbete al canal! 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 Cover me. Reloading. Reloading. Cover me. Max. Air. Max. Air. Changing Max. Cover me. Changing Mag. Oh, that got it. Now, put in a weapon. I promise you, you'll like what happens then. Reloading. Cover me. Reloading. Cover me. Reloading. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No se sabe en todo el segundo, no se sabe en todo el segundo. Reloading, cover me Reloading, cover me Reloading Reloading, cover me Reloading, cover me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Energy is building! ¡A battle of epic proportions is brewing! ¡Keep your wits about you and be ready for anything! ¡Gracias! Bueno, me quedé callado un poco. Estaba concentrado. Estaba cagando clavos de que no cambiaran el boss. Espero que no lo cambien. Quedan 15 segundos. Que no cambien el monstruo final. Que no sea el árbol. Ya lo matamos dos veces. Ya está. Ahora vamos a ir... Mira una monedita. Pobre. Pobre Meg Ryan. ¿Qué está pasando donde estás? No te puedo encontrar en la mapa. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¿Qué tal de ahí? ¿No se puede llegar? ¿Es bastante distorsion de la gente? Sí, se veaan la gente que se encontró el 26 de la Investigación, pero no se puede evitar distorsion de estos cranes. Se puede dar algo con una decisión, ¿no? Oigan, se puede llegar a esa caja. No se puede digamos llegar, o ya. ¿Cómo se puede llegar? O sea, no se puede llegar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Sclank! ¡Gracias a la disculpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy paja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Nada me hace a casa como un labo de underground! Esperaba que se encontrara algo así. Me cuento que otras pequeñas gemas están escondidas aquí. Vale. Está en el laboratorio nuestro amigo. ¡No! 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 No tengo miedo a lanzar mis pistas que hay que decir que los juegues de abajo como ya están. Reloading. Reloading. Double points. Ahora que quedan tres sonidos. Qué divino. Reloading. Coverme. 700 puntos. Vale. Bajaron al laboratorio y no se lo mueve. Reloading. 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 Coverme. Reloading. Reloading. Conteña información. Onward, mi loyal little lackey. Bring back as much as possible. Uy, cambiaron el voz 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 ¡Gracias! 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 Hay algunas cosas impresionantes en este box. Se va a cambiar a un lugar diferente después de un par de horas. No te preocupes. Solo a la luz de la luz para encontrar un lugar nuevo. Esta gira es como cambiaron de jefe, tío. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Fie! ¡Gloria! ¡Rorys! ¡Flamo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria! ¡Rorys! ¡Flamo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No quería pelear con este! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buena victoria! ¡Señorita OZ! ¡Dama OZ! ¡Caballera OZ! ¡Caballera OZ! ¡Pensamos el cajillo! ¡Cangeamos todo eso! ¡Mira! Mira Vale Yo creo que si me la compro Ahora lo hago Vamos a ver si no está el Voltix Si no está Nadie, a ver Vale, veo que no hay ningún amigo O no lo estoy viendo Porque después veo los videos y parece que Que no los invito de hijo de puta Y no es así, es que no los veo Está Bella Belubela Que hemos jugado algunas partidas con ella Está en un Battle Royale Duo Pero nosotros estamos En otra cosa Estamos por los zombies Armamento ¿Qué? ¿Qué nos dice el armamento? 2016 Armero Camuflaje El poco común Un azul Mirá que lindo Bien radioactivo Ay, no está mal con eso blanco ahí O jaldre O jaldre, eh No está mal Bueno Battle Royale ¿Qué tenemos en Battle? ¿Qué es lo que nos decís? Ataca de racimo Defensor Camuflaje radioactivo Ah Está Está guapo Guapo Sí, sí, eso Yo sé Vale Estamos con la amiga Helen Park En su uniforme glam Bien parecida a Meg Ryan Y desentona con los zombies Ya hicimos una partidita con Meg Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Esperen Vamos a armar un cigarro Aunque es malo fumar Vamos a hacerlo Y ¿Y qué? ¿Qué? Me voy a comer una gelatina ¿Por qué? Porque yo lo valgo Esperen un momento Me traje una agüita a la mesa Tengo café La gelatina Vamos a jugar la cucharita Secamos con un trapito Abrimos la gelatina Tranquilamente Abrimos la gelatina Tranquilamente Y ¿Por qué no? Mmm Gelatina de frutilla De fresa Strawberry Lo que te guste Mmm Está buena Me gusta I like la gelatina Mmm Acabo de ver Que entró Voltix Y obviamente Va a ser Battle Royale Mmm Así que vamos Mmm 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 Ya comimos La gelatina Ya comimos La gelatina Mmm Voltix Todo bien Trex Bien ¿Vos? Bien Le dieron con el mono ayer Le dimos con el mono No Una Y después hicimos multijugador Y Yo me fui a dormir Él se cree que se quedó un poco Pero Yo salí Acá fue en el salidor En el salidor Oh Oh Luz Hice un licuado de banana y frutilla congelada Hice un licuado Hice un licuado Justo me estaba comiendo una gelatina La verdad es que no salió muy bien Porque no estaba muy dulce Viste Las frutillas no son muy dulces Y Comí un montón Y ahora tengo la panza llena de frutilla y de banana Oh Eso ya cuando salga va a ser A mí Tengo que entrar el auto y Sacar la basura Háganle que me estoy armando un puchinho Para esos menesteres me van a acompañar desde acá el celular Claro papi No lo dudes ¿Qué haces? ¿Dónde? Vení Vení Salió un cachito que voy a entrar el auto ¿Eh? Dale Es una buena falta ¿Salió el grillo del baño ayer al final? Sí Estaba arriba En el Ah No te conté No estaba abajo Estaba arriba Lo agarré y lo saqué mientras estaba con vos Capaz que vos estabas preparándote la La pizza o algo Ah Vale Sí Seguro Justamente hoy voy a comer pizza también Y Estaba En realidad estaba en el contramarco Y No se le veían las patas Yo veía El ruido lo hacen con las patas ¿Viste? Sí Y Yo veía algo que vibraba ahí Y estaba ahí arriba Desesperado por salir Pobre Así que lo saqué Y no sé cuál habrá sido su destino Ahora Ahora estoy adentro del auto Voy a entrar en el auto Lo dejaste a la intemperie Digamos Y Hacía su camino ¿Verdad jugaba a boca? ¿Verdad? No sé si hoy o mañana Tira Tira hermano Tira hermano Tira sería así, y esto va así agarra la bolsa, con seis milagoras y entro la borda y saco la borda porque todo en un solo movimiento porque estáis recontra piola obviamente me dicen el piola por algo me dicen el piola no hay ningún gildegos chiquito Reyes, no hay ningún gildegos esto por acá aparcado, vamos aparcado ¿de dónde sale esa frase? de del jizoca cuando los deja gateando les meten un tiro en la cabeza desde doscientos metros y aparcado porque acá es el latiguillo del chabón de una serie que se ve en Cuba, es reconocida de hecho en Cuba porque yo estoy en el grupo de telegram de la serie hay muchos cubanos y un personaje que yo no me banco mucho el chabón es piola el actor el personaje no me banco el actor nada que ver se llama Amador y también hace algunas cagadas o bardeas siempre viste el típico y dice aparcado y tira esa aparcado aparcado de algún relato no, ojo que por ahí también en Cuba dicen aparcado en vez de estacionado que se yo, yo sé que es la frase de este chabón y acá la dice todo el mundo aparcado sobre todo viste cuando estás bobera ponele acá se usa por el chabón pero ponele plegás de trabajar así no sé te sentás viste y como que relajás todo y decías aparcado como que estoy chilling o eso o cosas así por el estilo ya te imaginás y todo así sí, las dos cosas pueden ser o cuando dejás solucionar un problema lo típico viste aparcado y lo lo pasaste página del problema ¿sabes? aparcado si y este le hace así los deja gateando creo que se llama quickoff o algo así cuando vas con el sniper subís, disparás y volvés a bajar viste bueno el chabón lo usa a veces como la como la escopeta que hija de puto, que facilidad y es que más o menos se usa así con la escopeta si podés hacer el quickoff ese apuntar rápido y pum nos vemos en en Benito Juárez si, viste que siguen regalando música nada vamos a hacer una partida con el amigo Spectre en su leveled up y después vamos a cambiar a la nueva, el nuevo me gusta, el Capitas ese de marea me gusta, el que me tocó de ojete sin que lo espere, ¿cuál che? y el otro, el que te mandé el video que me tocó, bueno, vamos a ponerlo ahora el yacal, a ver la biografía, vale la biografía otyuk yacal ya dejó todas sus actividades atrás ah, el otro día me gané el policía del clan oh, posta me recabe, Cristof es Cristof, ese es el que más me gusta de todo che, después loco, si podés, si tenés ganas, pegate ese pase de batalla, así te ganás el chinito y tenés los pases de batalla la conversación ayer con el mono cuando se ponen a hablar de armas me recabe y eso entretiene un huevo después de los videos el chinito, ¿qué es? ¿con un CP? no con un CP bueno, acá cinco mangos, me imagino que en Argentina representa lo mismo acá si le ponés cinco mangos haces como ese pase de batalla, entre comillas que te da el chino ese que a vos te gusta, boludo el que yo lo compré por vos, de hecho porque yo ya tenía CPs no quería poner más y lo hice este va, vamos a jugar con este, me arrepiento señores, porque estamos transmitiendo en directo y... miren ahí y te regala parte por cargar hay como una ruleta que te regala otros 110 CPs ¿no entiendes? el battle pass siempre y vamos con los personajes que siempre hablamos de personajes o de armas yo mucho de armas no porque yo siempre la regulo, como vos le decías al mono ayer o sea, lo más pesada posible, nunca liviana o sea, con la mayor precisión o sea, con lo menos de movilidad y la mayor precisión y el mayor alcance que pueda y la mayor... todas así, es decir entonces, claro, no tengo mucho criterio porque nunca me la pongo livianita o sabés lo que te digo claro, yo a veces, alguna depende pero la Oden va bien así y después, la AK-47 ayer la... ayer recién, porque no sé, capaz que hacía mucho que no la usaba se me iba para arriba, pero muchísimo mucho, ¿eh? ya sí, 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 sí muy poco control claro, bueno sí, sí así que bueno, después voy a probar la de la caja no porque la tengo así la tengo con la... la tenés tuñaduzca y tengo la mejora esa que viene el cañón largo que viene junto con el acople que te la hace medio pesada, pero más... sí, como el accesorio especial del arma, digamos tal cual después no sé qué otra tiene el accesorio especial la Manos War, la BK-57 no sé, van a ir saliendo, pero yo me olvido yo sé que la AK, una de las metralletas, que ahora no me acuerdo cuál es y alguna otra la M4 pesada pero el de la M4 pesada no me gustó tanto la M4 LG esa ya, sí, sí, ya sé cuál es la metralleta, vamos no el asalto un poco cerré sí, cerré vamos a hacer uno de estos, entonces no no tele o no sí, sí, sí bueno, estamos con el Capitán Park o no no o no o no o no yo bueno vamos con el Capitán Park y Voltix pero es así y el amigo Ted con mucha... mucha alquilía por la randilla del imperuno estamos acá We can land here We can land here y y y y voy a dejar la mano ¿estás por el parking? no, estoy acá arriba ¿vos el tiraste ese? no, pero no abajo del todo mochilita violeta le agarre ni una placa, que divino acá hay una mochila violeta, no sé si tenés no no, no, no no, no, no que no hay solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El airdrop está llegando! Me manejamos por si se me entiende Vamos para la zona, ¿no? Sí Una caja como mucho irá ahí ¡Gracias! No me jodas que va con un coche así a toda base y te tiene un riego ¡Sí ¡Airdrop! ¡Sí Uhhh, ahí está Vamos Basaron, basaron No hay más nada Vamos bien entonces, escuchan tiros por allá Guaita, escuchaste la escopeta aquella? Si, un sniper para seguirlo Guaita Como detesto esa... Ay Con este tema, la puta madre boludo, la puta madre Es una putada cuando se sale así porque... La retransmisión del capo A ver Estamos ready Estamos ready Han empezado a transmitir No, no, dejé de transmitir Manga de... De error A ver, cuidado de tener... Nada que veremos En la verdad En laыв No hace que la gente se haga Pero no hace que la gente se haga Es unopportunadamente Loves a la lavar Es un par de las cosas es un par de las cosas Loves a hacer en tu cuevas... Loves a hacer en tu cuevas... Gracias.